Míster, buenos días. Buenos días. Una jornada más, imagino que se afronta con optimismo. ¿Cuál es un poquito la semana de trabajo en Madrid? Bueno, está siendo la semana de trabajo dura, una más. Esta es la segunda entera que vamos a estar trabajando. Con las sensaciones de haber hecho un partido bastante completo contra el Real Madrid C, de haber sido competitivos, de haber visto que el equipo está creciendo en muchísimos aspectos y con las ganas de afrontar el próximo partido, el derbi que nos viene, que es importante para todos. Quería preguntarle por el rival, por el Unión Subyaisa. Y antes de entrar en el futbolístico, quizás preguntarle desde un punto de vista emotivo si cree que el rival puede estar en una situación similar a la que ha estado el Atlético Paso en las anteriores, con la ilusión del club, del propio municipio. Y si de alguna forma se ve identificado, tú también ha venido dos temporadas. Si cree que reconocer de alguna forma qué pueden estar sintiendo en el campeonato. Bueno, lo primero felicitarles, porque tiene un mérito espectacular lo que consiguieron la temporada pasada. Creo que actualmente tienen al mejor entrenador canario, no solo de la categoría, sino de las Islas Canarias, Maxi Barrera, yo creo que ha hecho un trabajo la temporada pasada brutal. Ya lo ha hecho en otras temporadas, incluso fue entrenador del Atlético Paso en el que la gente tiene un gran recuerdo. Y con una forma y una manera de jugar que les identifica. Por otro lado, pues yo creo que a nosotros también nos tiene que servir un poco de espejo, de esa humildad, de ese equipo pequeño, de ese equipo de pueblo pequeño que mantiene esa esencia. Nosotros dos años después hemos conseguido cosas, pero tenemos que seguir trabajando para continuar, porque es muy complicado para clubes con el contexto nuestro estar en este tipo de categorías, jugando contra el tipo de equipos que juegas. Y en ese aspecto sí que creo que puede ser un espejo. Y después también, pues yo creo que es un partido especial en cuanto a que dos equipos con unos contextos parecidos a nivel locales han conseguido estar en el fútbol profesional. Y eso yo creo que tiene que animar a muchos más proyectos a que se pueda dar. Y estoy convencido que seguro que así será. En lo extremadamente futbolístico, ¿qué partido se imagina? ¿Qué cree que va a proponer el rival? Bueno, como he comentado antes, un rival que viene con el modelo de juego trabajado y más que asimilado de la temporada pasada. Un equipo que juega muy bien en combinado, que te alterna bien, que acelera, que te genera ocasiones, contraataca bien. También es un equipo que defensivamente presiona alto, intenso. Los resultados en su campo han dicho que además están sacando ventaja ahí. Y nosotros tenemos que seguir creciendo en la línea que estamos, siendo competitivos, siendo organizados, intentando mejorar en ataque con nuestras armas y nuestras características y teniendo la intención y la voluntad de seguir creciendo sin mirar la clasificación, sino mirar el construir como equipo una forma de hacer. Y encima se va a dar una circunstancia que imagino que es propicia para Atlético Paso. No en todos los partidos se da esa oportunidad que es que va a contar con un respaldo de aficionados, un grupo nutrido que se va a desplazar a lanzar. Sí, sí, totalmente. De hecho, estos días antes y después de los entrenamientos lo hemos estado comentando con los chicos que esa energía que nos dan aquí en el municipal cuando vienen, pues la gran mayoría van a estar. Y animo desde aquí también a que gente que pueda apuntarse a última hora y viajar. Para nosotros va a ser importante ahora cualquier detalle, cualquier pequeña situación que se pueda dar, que pueda generar algo diferente, a nosotros nos va a dar energía, sin ninguna duda. Y esperemos que así sea el domingo ahí en Llaiza. Muy bien, Llaiza. Muchas gracias. Mucha suerte. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.